Estimado público de explosión, fanático de explosión, todos sabemos cuál es el evento Por un lado tengo a Sinner, el campeón mundial de explosión, el niño bonito de la lucha libre, físicamente, aéreo, es increíble, todos sabemos lo mágico que es Sinner luchando Pero por el otro lado tengo a mí protegido, a mí luchador, tengo al mejor luchador, libra por libra que ha tenido la lucha libre chilena Luchador de arte marciales mixtas, el perro Ramsés, y esa lucha, para ser aún más espectacular necesita alguien que sepa manejar bien a estos dos luchadores Que sepa lo que es la imparcialidad, un árbitro justo, un árbitro honrado Yo puedo evitar esa lucha, yo soy el marido, yo soy el marido Necesitamos a alguien que sepa cómo arbitrar, necesitamos ser el mejor árbitro de Chile, y por eso... Yo creo que ya todos saben que eres el mejor árbitro de Chile y soy yo Sergio Catalán, sí, yo, yo voy a arbitrar, Sinner, el perro Ramsés, el evento estelar de facto ultraviolento Por el campeonato mundial de Sinner, si le he arbitrado del combate, yo, Sergio Catalán Yo creo que eso está como un consigo de primera edición Te iscribete al Perro Ramón de México entre de Bedia Avec Construir Pongando en el Comto del Ma either de las páginas de Marvel Se ha dadoichen un aumento de la f junio de numostros Si teBueno, se quede más adelante, no sétal, teandinavos ¿Súmen de Pod gob Haz Esther de profits sentas sus�� Jeżeli hablándoles